¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Shanty! ¡Vamos, Shanty! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Shanty! ¡No me ganan! ¡No me ganan! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Aquí están las caras me faltan! ¡Aquí nos falta! ¡Mirá los palos que traen! Son más grandes que la loma de la nada. ¿O no? Por lo menos se está desmayando. Sí, fallo por ese lado. Y además, con esto se mantenía a jugo. Sí, pero no se puede con eso, mi arco de quito. ¡No, no! ¡No los desenrollen! ¡No, no los desenrollen! ¡No, no los desenrollen! ¡No, no los desenrollen! ¡Avolución! ¡No, chica! Le podré dejar pecado ahí. ¡No hay gracia! ¡Ahora no sabía si le pegaba a mi tío! ¡Porque me mataba! ¡No, yo me mataba la cama! Y si tocabas a mi tío, le mataba una y lo mataba. ¡Ah, pues! ¡Cualquiera le mataba! ¿Por qué me mataba? ¡No, chica! ¡Le pegaste! ¡Si le pegaste! ¡Ah!... ¡Zom Cherte妳 a mi tío! ¡Me van echar la cola a mi encima! ¡Porque hagamos la casa ya! ¡Es que me he casas! ¡Sí, acaso! ¡Casi, casi, 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 casi! Déjame. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos con nosotros. Seguimos con agua para el tiempo. Seguimos con agua para el tiempo. Y sería el vaso. Y yo no tengo fuerza para que haya la pavra llena. Y mi papá estaba con el testito. Así con el testito. Tiene el televisor con el testito. Televisor sudo. Que ni siquiera tiene dibujito. El mensaje a Oribe al dibujito. Y por lo menos la enveje a Frías a mi. Tiene ese cuento de la persona. Y mi mamita. Y mi mamita. Y yo agarro las pavas. Se me mueve el vaso. Y me termino por agarrar todas las pavas. ¿Por qué agarras las pavas? Sí. ¿Me agarras a tu mamá? Ah, yo las voy a agarrar. Pero mi mamá se fue como un amigo según ella. Porque tenía a mí. Porque la agarraba así de en la boca. Entonces me la tocaría comer. Porque me refiero a papá. Y le dije. Y estaba seguiendo todavía con el testito. Y insistíle cómo hago yo. ¿Qué? Yo también insisto. Cuando por ejemplo vos tenés el celular. Tenés el celular. Mi papá. Celular. Ponete así. Papá, 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 papá. Hasta que al fin me contesta. No puedo. Mirá, papá, papá. Ay, ese cabrón es frío el hijo del papá. Vamos, fonda! Corre! En la vida no tengo dos hermanos, pipa. Tengo cuatro. Cuarto. Cuarto, hijo. Cuatro. 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 Yo sé decir. Cuarto. ¿Y Rosy, lo dijiste? Cuatro. Cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 ¿Ustedes saben cómo se dice el 100 en inglés? No ¿Quién en inglés? ¿Quién en inglés? ¿Quién en inglés? No tenía ninguno ¿Quién era pobre? Claro ¿Quién era pobre? La pobremente robó ¿Quién era pobre? ¿Quién era pobre? ¿Quién era pobre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Ahí está la mamantita. ¿Es Pipa? ¡Pipa, Puyo! ¡Mami! ¡Pipa! 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 ¡Papá! 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 Ahora ya perdimos a dos. Dos, 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 dos. Uno, dos, dos. Nosotros ahora solo dos. ¿Cuánto ahora perdimos? A dos se ahora solo dos. ¿Cuánto? ¿Sabes por qué dos más dos es cuatro? Porque mira... Si acá hay dos, que pones dos más son cuatro. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papi! 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 Y aquí hay un montonazo de papel. ¡Papi! 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 ¡Ya vengo! Voy a ir a donde está mi papá. ¡Papi! ¿Papi? La uh, me explique y entonces, aquí atrás estoy buscando y ya lo pido. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi que estas haciendo?! ¡Papi! 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 ¡Gracias! 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 Pero no mentiré ... ¡ Por favor! ... . ¡Aplausos! 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 ¡Dale! 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 ¿Me trae más papelito? ¡Bien, se llama! ¡Dale! 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 Es demasiado corta, nena. Es cortita, a ver. Es cortito, mirá. ¡Qué cortito! ¡Mira si se caen los sueños! ¡Azcanos ya! ¡No se caen! ¡Se caen! Pero no soy tu sirviente. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.